Hola que tal amigos me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots para este avance veremos el desafío a muerte donde se enfrentará Juan Pablo y Tarzán también se enfrentará a Maleha, aún no se sabe quién es la otra mujer de Beta que enfrentará a Maleha pues es algo que se va a definir hoy mismo antes de que empiece pues obviamente el desafío a muerte lo más probable es que manden a Valkyria porque Valkyria pues nunca creo que ha estado en una muerte y pues sería lo más justo, en la prueba del avance se ve a Tarzán rodando en una caja se ve a Maleha colgada en una cuerda como pasando cierto trabajo como sufriendo así que no sabemos la verdad pues cómo se desenlazará el día de hoy lo cierto es que ya ustedes tienen sus favoritos, hay unos que están apoyando muchísimo a Tarzán otros están apoyando a Juan Pablo, otros todavía no aceptan que estén los dos amenazados y toca esperar a ver qué chica será la de Beta que va a enfrentar a Maleha yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios adiós